¡Buenos días chicos! Es un gusto tenerlos aquí una vez más. Espero que se encuentren bien allá en casita con papito y con mamita. Vamos a empezar la clase del día de hoy con una oración. Ya sabemos que cuando oramos estamos hablando con Dios y tenemos que tener respeto, ¿verdad? Nada de estar haciendo otras cosas, nada de estar jugando, porque vamos a hablar con Dios. Manitas juntas, piecitos juntos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos ha regalado. Gracias porque nos permitiste abrir los ojos una vez más. Gracias porque estamos con salud. Gracias porque tenemos comida. Gracias porque tenemos con qué vestirnos. Porque nunca nos has dejado solos. Gracias por el trabajo de mi mamá y de mi papá. Te pido que los cuides cada vez que ellos salen a trabajar. Ayúdanos a nosotros a portarnos bien, a ser niños obedientes, para que nuestros papitos se sientan orgullosos de nosotros. Quédate con nosotros y ayúdanos a poner atención el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, el día de hoy vamos a estar trabajando en el curso de estimulación artística y van a hacer puros cantitos. Entonces el día de hoy me van a ver hojitas de trabajo. Solo vamos a cantar, pero espero que ustedes puedan cantar junto conmigo y que nos podamos divertir y distraer un ratito también. Entonces vamos a empezar con la primera canción. Se ponen de pie. A ver, nos estiramos para arriba, para abajo, para los lados y vamos a hacer una bolita nuestra pereza. ¿De qué tamaño es su bola de pereza? ¿Es muy grande o es chiquita? Vamos a hacer una bolita, la vamos a agarrar y le vamos a decir adiós pereza. Y vamos a comenzar con la clase de hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se agacha despacito, se levanta bien brindito y sigue así hasta que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita, mueve la salita, siente, da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien brindito y sigue así hasta que salga el sol. Hola Lulu. Buen, buen. Saludo a nuestros amigos para que bailen contigo. ¡Guau, guau! Lulu es una patita que es muy divertida, todo el día se riega cajada con su cuacuacua, por aquí y por allá, porque hoy es un día especial. A donde vas Lulu, volviendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas amartilla. Se va y le va a empezar y no quiero llegar tarde, y bailarán hasta que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita, mueve la salita, siente, da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien brindito y sigue así hasta que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita, mueve la salita, siente, da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien brindito y sigue así hasta que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita, mueve la salita, siente, da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien brindito y sigue así hasta que salga el sol. Y sigue así hasta que salga el sol. Y sigue así hasta que salga el sol. Bueno chicos, y ahora vamos con la siguiente canción. Esta es una que ustedes ya se saben, que habla del cocodrilo orante, el elefante Blas, el pingüino Lalo. Y ya sabemos que cuando decimos el cocodrilo vamos a caminar hacia adelante, el elefante Blas para atrás, el pingüino Blas para atrás, el pingüino Lalo, vamos a caminar hacia un lado y cuando diga yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Bueno, vamos a empezar. A ver, a ver, en este barbe el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el bollito camina hacia un postado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo orante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo orante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia atrás y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando con piedra. El cocodrilo orante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo orante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito. El cocodrilo orante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia atrás y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo orante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo orante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Muy bien, chicos! Espero que lo hayan estado haciendo junto conmigo. Y ahora nuestra última canción es una canción nueva y habla sobre unas estatuas. ¿Ustedes conocen las estatuas? Sí, las estatuas no se mueven, ¿verdad? Las estatuas se quedan quietas en alguna posición, si están así o si están viendo para el otro lado o con una mano en la cabeza. Las estatuas no se mueven. Entonces hoy la canción nos va a ir diciendo en qué momento nosotros nos vamos a quedar como estatuas. Saben que no se tienen que mover y no se tienen que estar riendo tampoco. Entonces vamos a comenzar, vamos a ir practicando. Esta va a ser la primera vez y en otra clase también vamos a ir cantando esta canción para que se nos vaya a quedar. Vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 muy bien, espero que ustedes también y vamos a seguir practicando esta canción los demás días para que se nos vaya quedando y la podamos hacer con mayor facilidad las próximas veces los quiero mucho, que Dios les bendiga y nos vemos el lunes